Estas de aquí son mis mejores amigas. Una de nosotras tiene cáncer. Nos vamos de viaje justo antes del primer ciclo de quimio. A ver si había guión, un buen guión, muy largo, seis capítulos con además muchísimo texto. Es un guionista muy oral, todo es conversacional, no paramos de hablar un montón de tías. Entonces cuando leía el guión dije, vaya viaje, se me ha presentado aquí un viaje del que no sé cómo voy a salir, pero desde luego sé que voy a salir transformada, efectivamente fue así. Lo de raparse la cabeza al principio es como muy pirotécnico la cosa de, ay, me tengo que rapar la cabeza, y como le dices con compañeros, siempre he querido, nunca lo haría por mí misma, pero lo haría por un papel. Y te diré, lo de rapar la cabeza fue fuerte, pero para cómo ha sido todo el viaje fue lo de menos. Entonces imagínate cómo fue el resto. O sea que ha sido un viajazo de mucha entrega, de hacer cosas también como actriz. Siento como muy expuesta, físicamente es muy expuesta a la serie, pero a otros niveles, como creo que la serie transita momentos de mucho drama, de mucha comedia, momentos más gamberros, con el personaje como poder tener un arco de partes muy románticas, partes más cómicas, partes más dramáticas. Entonces, bueno, pues ha sido muy arriesgado, mucho riesgo. No sé qué pasa este año, que yo estoy todo el rato con el atrevimiento, el riesgo, y eso, raparse la cabeza fue el principio del viaje, o sea, es un cañero. Pues, a ver, es que era parte del trabajo indispensable. En realidad se está contando la historia de cinco amigas que son capaces de hacer ese gesto solidario, solidario, que sí, de amor, ¿no?, de raparse la cabeza a todas porque una de nosotras tiene enfermedad, ¿no? Y no, no lo sabíamos durante el rodaje, eso fue fuerte también. Bueno, hacíamos quinielas, pero no sabíamos bien, y eso, ojo, actualmente eso fue duro, porque, en el fondo, para actuar tienes que hacer elecciones, no puedes estar flotando, o sea, tú tienes que elegir, entonces íbamos, bueno, cada una lo trabajó como pudo. La complicidad y la electricidad entre nosotras era parte del trabajo, entonces jugábamos fuera de casa, hubo muchos momentos de compartir muchas cosas, ¿no? Pero sí, actuar, que tienes una relación de hace muchos, muchos años, es una de las cosas más complicadas que hay actor al tinte, y sí fue un reto la verdad. Bueno, porque trata sobre la amistad entre mujeres, porque hay un elenco muy particular, unas actrices en una edad que no es la habitual, creo, y que en ese sentido creo que se tiene un pasto muy bien arriesgado, y diverso, creo que eso siempre es de agradecer, y porque es un viajazo emocional, tal, y también tiene mucha comedia, es muy para hacerlo. Venga, va, ¿sacamos el primer papelito? Un papelito por día, cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo. Un ritmo, un deseo. Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias con otras personas. O con una misma. Chicas, llevamos la letra C tatuada aquí, en la frente. Oye, ¿qué hemos quedado en que no se habla? Regla de oro del viaje. ¿Qué te pasa? Nada. No, nada, no. Nada así, porque no se puede. Nos hacemos un piscic. No, nada, no.